Hola, yo soy Manuel Mendoza y a nombre de Codigo IoT te doy la bienvenida. En esta microcapsula hablaremos de las características básicas del lenguaje de programación Java. Hablaremos de una de las principales características de este lenguaje que es multiplataforma, es decir, podemos programar en un sistema operativo y después replicarlo y ejecutarlo de manera sencilla y fácil en diferentes sistemas operativos. Esto mediante el uso adecuado del JDK y el JRE, que son las herramientas básicas para programar en Java, es decir, son aquellas herramientas que contienen el compilador, que contienen las bibliotecas y que contienen herramientas fundamentales para que este lenguaje funcione. Asimismo, analizaremos el correcto uso de los proyectos MEV, para poder generar entornos y espacios de desarrollo muy fáciles. Hablaremos en torno a la sintaxis del lenguaje de programación Java, cómo se usa esta gran clase que engloba todo nuestro código y además el uso de la clase principal Main. Veremos el uso de paquetes y cómo estos paquetes hacen referencia a otras clases, la sintaxis de estos paquetes. Estos aspectos los analizaremos mediante la ejecución de un programa HolaMundo, para familiarizarnos con las características del lenguaje, problemas de sintaxis, diferentes características. Asimismo, veremos uno de los aspectos fundamentales de este lenguaje, que son las variables, ya que Java, al ser un lenguaje altamente tipado, tiene diferentes tipos de variables para diferentes usos. Por ejemplo, podemos almacenar un valor entero en una variable de tipo entero. Para variables con punto decimal necesitamos utilizar variables de tipo flotante. Podemos almacenar cadenas de caracteres mediante el uso de variables de tipo string, entre otros. Analizaremos en qué momento utilizaremos una variable respecto a otra y características interesantes de estas variables. Por ejemplo, la cantidad de memoria que usan en tu computadora, dónde se almacenan estas variables en la computadora, ya que necesitan un espacio físico. Y esto y otras características veremos durante esta clase. Ahora ya sabes un poco más del lenguaje de programación Java. Para más detalles visita edu.codigoyot.com. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.